¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Un momento, cancelen Ataque aéreo, de precisión, enemigo, cúbranse Los presos volvieron a la venta Marcando fusión Ataque aéreo, de precisión, enemigo, cúbranse Recibiendo fuego aquí Contacto actual Si haces eso de nuevo, te mataré personalmente Voy a matar algo Veo movimiento Contacto enemigo Nos aproximamos Zona segura reubicada Voy a matar algo ¡No! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva! Por aquí. Quizás no te ayude la próxima vez. Punto marcado. Contacto visual. Estás entre los días. Siga presionando. Colocando Claymore. Se está moviendo. Se está moviendo. Contacto visual. Casa aproximándose. Marcando nueva zona segura. Se está moviendo. Estás perdiendo terreno. Torral, hacia la zona. Colocando mida antitanque. Zona, fuera. Un hostil eliminado. Buen trabajo. Más deCOMBETERLE. Más de sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!